¿Qué es la Universidad de Cantarria? 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 Para el lector va a tener partes que le pueden gustar, sobre todo para los que no son especialistas, porque se evalúan los riesgos que tenemos en el área de la varía y en la ciudad de Santander en concreto. Es decir, algunos problemas geotérmicos que ha habido en determinadas obras, precisamente por causa de un defectuoso desconocimiento del comportamiento del suelo. Por tanto, hay una descripción. Y finalmente, lo que lleva el libro es una serie de anejos, de fichas geotécnicas para que lo vaya a utilizar, identifique el campo, el material de que se trate, vaya a la ficha y tenga ahí toda la información relativa a ese material para que pueda seguir avanzando en su trabajo. Yo creo que, muy resumidamente, este es el contenido fundamental que tenemos en esta publicación que he presentado. Muy brevemente, para terminar, yo lo que quiero es, sobre todo, resaltar que este acto se está llevando a cabo en la Universidad de Cantarria, pero es un acto común, tanto de la autoridad portuaria, del puerto de Santander como de la Universidad. Resaltar, resaltar que es un trabajo que se pone en valor conjuntamente por el esfuerzo de la gente de Puerto de Santander y de la Universidad, de publicaciones y ediciones de la Universidad de Cantarria, y también por el valor que tiene, y en mucha parte de este trabajo se ha hecho como una tesis, como un trabajo con la universidad dentro de la Universidad. Para mí es una satisfacción recibida. Yo creo que esta obra que se presenta es una obra que tiene como vocación fundamental que sea útil, que sea una obra que pueda servir a todos aquellos que tengan necesidad de utilizarla. Hay unos datos muy importantes, es una recopilación de datos, yo diría que es el trabajo más importante de recopilación de datos, sobre todo lo que es la geotécnica de la Bahía de Santander. Sin duda, sin duda, es la obra más completa que se tiene sobre eso y que puede servir de base también para los posibles desarrollos particulares que luego se puedan hacer. Yo quiero felicitar al autor del libro, claramente, por el esfuerzo que ha hecho de darle esta forma, felicitar también al servicio de publicaciones de la Universidad, de edición, que ha hecho, y, nada, reiterar que esta también de vuestra casa, sin alguna duda, y que hagamos a su disposición... Gracias. Gracias. Gracias.